¿Se cruza? Sí. ¿Debe ser uno y uno también? ¿Como está en Galeana y 20 de noviembre? Sí, es cierto, es cierto. ¿Porque también lo hacen, perdón? Es cierto. En la Paragosa y la Arteaga y todas las calles. ¿Como está pagamentado? ¿Piensas que es preferencia? Piensas que es preferencia y no lo ves, ¿verdad? Así pasa en la corregidora, ¿sí? O se quedan encerrados ahí en la 20 de noviembre y no los dejan pasar. Ándale. No, pues, muchas gracias, muchas gracias. No, por qué, gracias a usted. Gracias por llamar a esto en el tema. Si usted llega del rebaje por la 20 de noviembre, no lo dejan entrar. Cuando usted lleva preferencia, los de la corregidora y los de la Zaragoza que salen, piensan que lleva preferencia. Ahí la viabilidad, no hay que empezar por respetar lo que ya está. Cuando usted sube hacia la zona de los murales, aquí hacia el centro, ahí tiene que pasarse un buen rato, que lo dejen pasar con el riesgo de un choque que ya los ha habido. Gracias por la llamada. Gracias.